Ronda 3 A ver que no se le abra Sí, chato, oponente Bueno, dos manas azules Bueno, nos podría servir y funcionar con esta Bueno, vamos a empezar La isla Saludamos, siempre hay que saludar Queda muy elegante Vamos a otra isla Con una de ellas en tu mano Pues obviamente Nuestro Araldo Caperaniolda Que es uno de los pilares de nuestra estrategia Vale Es un 3-3 permanente Con vínculo vital Está bien, está bien pensada esa Os hace falta un maná Os hace falta un maná Pues sí que tendremos que ganar Bueno Venga, chico Bien Hacemos nuestra muerte Perfecto Le destruimos el artefacto Y atacamos Muy bien Vampiro que vuela Vale Vale, a ver Podemos Este voy a estimular A ver Creatura titón Tritón 2-5 Vale, vamos a ir por partes Esta la podemos poner Instantáneo e instantáneo Vale Vale, sí Ya se lo quedamos Pasa Ataca Ataca con los 2 Más 3 Y alcanza Las criaturas Que controlas Obtienen Más 2 Más 1 4 Bar 2 Más 1 4 4 Y esta tendría 4-4 Se destruiría Vale Perfecto Y esta tendría Y esta tendría que ir Y esta tendría que ir Y esta tendría que ir Entonces ahora podemos poner... Esto. Esto es todo el rato lo mismo. Esto es todo el rato. Esto es todo el rato. Esto es todo el rato. Necesitamos romper esto como sea. Pero al volar se está embargando la vida. Vamos a aguantar un turno más. Venga, me cortamos el Mane. Para ir castigando un poco. Y... Vale, nos quedan cuatro turnos. Y a este ritmo... Podemos sacar dos turnos más. Esto cuando ataque... Revolvemos una carta. Vale. 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 Bueno. Vale. 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 uno o ambos? Ah, pues ambos. Más uno de una criatura, más uno. Esta. Ay, qué bien, doble. Sí. Muy bien, muy bien. Estamos ganando turnos. Cuando vayamos haciendo turnos, tenemos opciones. Vale, la lavaja, no puede atacar y le podemos utilizar esto. Muy bien, muy bien. Carajo. ¿Y a cuál va a ser eso? Creo que hay que tener dos cartas muy bien elegidas. ¿Vale? Vale. Podemos usar esto. Esto. No nos quita vida. Ni se suma vida. Y ponemos un efecto. ¡Vamos! No puedo atacar ni bloquear ¡Qué perro, joder! Miren, lo cambia de lado. Nada. Hemos encontrado un pequeño talón de Aquiles en este contrario. A ver, nuestra esperanza está en lo que salga. ¡Hala, bala! Nada. Nada. Pues ya hemos perdido. En fin. La clave ha sido cuando hemos hecho el enfrentamiento de varias instantáneas. El que ha tenido doble respuesta. Ha echado una, se la hemos respondido. Ha echado otra. Y ella nos ha crucificado. Aunque se la hemos respondido. Porque hemos tenido que perder el que teníamos con el más 4-4. O sea, el que era el 4-4, que al final ha luchado contra su pajarillo. Y... Nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!